¡No te lo pierdas! BMW X5 2012. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Sistema antibloqueo de frenos. Fuerta levadiza eléctrica. Control de tracción. Control de estabilidad. Tracción con todas las ruedas. Volante de dirección tapizado en cuero. Bluetooth. Columna de dirección ajustable. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Tapetes de piso. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Ruedas de aluminio. Control de velocidad de crucero. Radio AM FM estéreo. Sistema de sonido premium. Espejos plegables eléctricos. Desempañador trasero. Control de climatización. Ventanas eléctricas. Equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!